Ya tengo un gusto de ser el primerado. Bueno, primero por hacer eso, no es positivo, ¿eh? Siempre positivo. Hay alguna novedad en la comería, por lo visto, y además muy satisfactoria, ¿no? Sí. Bueno, ya hay duda que la vuelta de Miquel es siempre una gran noticia. Así que sí, una pena, Ander no ha podido llegar, Miquel sí, y el resto, pues con ganas, como no puede ser de otra manera, jugándonos lo que nos jugamos. Así que con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, y así estamos todos. A Mari. Sí, 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 sí. Tanto Zaka, Taque y a Mari, que son los que, bueno, han estado un poquito ahí o cuidándolos, han llegado todos bien, así que ya te digo, los que estamos disponibles. ¡Gracias!